El libro que estamos presentando, titulado Economía, Poder e Internacionalización de la Academia, en tiempo de coronavirus, calentamiento global y destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, fue elaborado por la doctora Nidia María Castillo Pérez, el doctor Martín de Jesús Cardoso Pérez y yo mismo, que somos integrantes de un cuerpo académico llamado Educación, Sociedad y Desarrollo. Es una reflexión sobre ese fenómeno universal, por primera vez universal, que ha afectado a todos los países y a todas las naciones el coronavirus. Y partimos de la idea de que la tierra es algo viviente, siguiendo la veloca, es algo viviente que va transformándose a sí misma y que va haciendo posible la existencia de la vida. Es decir, no es que haya seres que vienen de afuera para crear una vida, no, no, es de ella misma la tierra va creando y va recreando la vida. Y dentro de esa vida existen los virus, pero parece que hemos olvidado que esos virus existieron desde el comienzo del universo, desde el comienzo del universo, de este universo, de nuestra tierra. Tenemos como antecedentes a las rocas y las algas azules que fueron creando la vida, fueron desarrollando la vida hasta llegar hasta hoy. Pero a partir del siglo XVIII, pareciera que hemos olvidado que la vida es un todo, es un conjunto complejo en el cual el hombre forma parte y se creyó que el hombre podía dominar la naturaleza. Dominar la naturaleza significa someter la naturaleza y poner lo económico sobre lo social. Y como consecuencia de ello, hoy estamos con un mundo en el cual están agotándose las condiciones para que la vida subsista y se perpetúe. Somos una especie, una de las últimas especies que ha aparecido, pero que sin embargo, tal sea una de las primeras que va a desaparecer. ¿Por qué? Porque el hombre mismo, a través de la destrucción de la vida, de la destrucción del medio ambiente y la biodiversidad, está haciendo que surjan condiciones que hacen que la vida sea más difícil para poder subsistir. Estamos en el fin de lo que llamamos el antropoceno. Esa época que comienza con la revolución industrial y que trajo la destrucción de río, lago, el mar, en fin. Estamos terminando con todo eso y eso hace posible la emergencia de estos virus tan peligrosos que no existirían de esa forma porque siempre han existido, pero que sin embargo ahora encuentran un campo profundo para proliferar. Y van a venir, muy posiblemente según se anuncia, otro virus, otras formas de extinción de la vida. Ya vemos que son millones de personas que están muriendo en el mundo. Y pueden venir, o ya llegan otras cepas, otros virus peligrosos. Y mientras siga así, mientras el antropoceno siga produciendo los desastres que está produciendo, todo va a continuar igual.